Buenas noches amigos, bienvenidos a Gente, qué gusto acompañarlos el día de hoy. Comenzamos contándoles que en Salinas se realizó uno de los eventos de moda más esperados. A este asistieron diseñadores locales e internacionales que mostraron sus creaciones para esta temporada. María Cecilia Moreno nos entrega esta nota. Una vez más la moda nos llevó hasta Santa Elena, al Salinas Fashion Weekend, el que inició con el atardecer. Las colecciones de diseñadores nacionales e internacionales invitados a este show desfilaron por una pasarela que había sido instalada sobre una piscina. Cada diseñador vistió cuerpos perfectos y demostraron que lo mejor de la temporada había llegado. Vimos las creaciones de Julio Asán, Romina Mendoza, Liz Quirola, Dani de la Venda y muchos más. La diseñadora colombiana Marilu Jiménez y la ítalo-ecuatoriana Lourdes Tumes nos presentaron opciones para la playa. Hice esta colección, ya te dije, inspirándome en la geometría y bueno, espero que les guste a todos. Pienso que sí, porque cuando salí y todo el mundo, ¡oh, guau! Como vieron en el desfile, la nueva tendencia son los talles altos, que lo que hacen es estilizar el cuerpo de la mujer. El Salinas Fashion Weekend ha sido organizado durante 10 años por Cecilia Niemes, quien ha ubicado a Ecuador como uno de los destinos de moda en América. Son 10 años en los cuales hemos trabajado arduamente para demostrar que en Ecuador hay moda, que en Ecuador se produce una industria de la moda, que genera millones para muchísimas personas que viven de esto precisamente. Y gracias al CN Model Search, modelos nacionales tendrán la oportunidad de representarnos en eventos de este estilo en otros países. Y luego de cuatro años, Shakira presentó su disco homónimo. Muchos queríamos saber sobre sus nuevas canciones y es ella misma quien nos habla un poco de las que más le gustan, en este caso las dedicadas a Gerard Piqué. Veamos la nota. La cantautora colombiana Shakira presentó su nuevo álbum, el que lleva su nombre y cuyas canciones, en su mayoría, son inspiradas en su nueva vida junto a Gerard Piqué. Este trabajo discográfico cuenta con 15 temas, de los cuales 11 son en inglés y uno en catalán. Y de ama de Cataluña, España, de donde es su novio. Y es al futbolista que le dedicó la canción 23, bautizada por este motivo. 23 es quizá una de mis canciones más personales. Cuenta cómo conocí a Gerard cuando solo tenía 23 años y cómo me cambió la vida. También encontramos Spotlight, tema que narra cómo han aprendido a vivir bajo el acoso de los medios. Spotlight es una canción muy personal que habla de cómo Gerard y yo estamos constantemente expuestos a las cámaras y los lentes y vigilados bajo el microscopio, pero como lo que tenemos puede superar cualquier obstáculo. Todo el disco es muy personal, como ha dicho Shakira, quien ha trabajado durante dos años y medio en esta producción. Gracias por acompañarnos. Les envío un beso grande. Nos vemos mañana con más de gente. ¡Gracias!